El mismo que hay ahora, exceso de machismo. En eso te voy a decir que no hemos cambiado mucho, porque a mí siempre como que trataban de darme cositas así como más fáciles, yo quise meterme en algunas comisiones, entonces me decían, no, esta está con paz, esta está aquí, pero yo me fui metiendo, metiendo y ahí pude intervenir y estar en muchas cosas. Sí, inclusive hubo una venida de un grupo de parlamentarios de Alemania Oriental, del otro lado del muro, y yo quería intervenir, quería conocerlos, quería saber qué pasaba con este grupo de parlamentarios. Y cuando fui al comité y les digo, mira, yo quisiera intervenir, saber, qué sé yo, porque uno podía hablar y preguntar, entonces me dicen, no, llegaste atrasada, eso ya está oleado y sacramentado, me dicen, no hay ninguna chance, porque siempre que hay estas visitas de parlamentarios de otros países que en algún momento te convidan, qué sé yo, yo tampoco lo sabía. Bueno, le dije yo, ya llegué tarde, no supe, no puedo intervenir, no importa, pero hubo un cóctel después, en que estaba esta comisión económica de alemanes comunistas. Y estuvimos conversando, qué sé yo, entonces yo le dije yo, los régimen comunistas yo no los conozco mucho, porque no me parece, le dije todo lo que ha pasado en Rusia y todo lo demás, qué sé yo. Empezamos a hablar un poco de lo que era el sistema comunista. Y uno de los fulanos que estaba ahí, que era ministro de Relaciones Exteriores, nada menos, yo ni sabía, después supe, me dice, ¿y a usted le gustaría conocer el régimen como es? Pero de todas maneras, le dije, yo no tengo ninguna chance de poder ir, para llegar al otro lado de la cortina y qué sé yo. Yo la convido, me dijo, mira, me salió el viaje alemán y oriental, había gente joven que intervenían, que eran muy capaces, como Mayra, por ejemplo. No sé qué le pasó a Mayra, que después como que nos siguió, Bosco Parra, era muy buen orador, Alberto Jerez, eran mis amigos, éramos más o menos del equipo. Yo los admiraba mucho, mucho. Había un diputado Tejeda que era comunista, creo que era bastante bien, la Carmen Lazo que nos tiraba tinteros por la cabeza y cosas así, pero gente de mi partido era la juventud, la gente nueva. Mira, le peleábamos ahí en el hemiciclo, qué sé yo, cuando presentábamos proyectos, a mí me calificaban, me decían, ¿qué viene a hacer aquí la señora Correa? Cuando lo único que había hecho en su vida ha sido jugar canasta, me decía, por ejemplo, la Carmen Lazo. Ya, tonteras que se dicen públicamente, pero llegábamos al baño, empezaba a contar chistes y éramos todas amigas. Entonces, es una cosa bien especial, sí, pero bien, yo tuve una buena relación con las mujeres, sí, buena. Y trabajamos juntas en proyectos como el de la Junji, por ejemplo, nos pusimos todas de acuerdo, la Virna Savera tuvo un papel bien destacado en eso también. Y en una foto por ahí estamos el grupo que sacamos esta ley adelante, que perdura hasta el día de hoy. Sí, trabajamos harto en eso, las mujeres juntas, sí, muy bien. Gracias.